Vamos a dar la bienvenida, pero esta plática es en conmemoración al Día Mundial de la Cultura Africana y Afrodescendiente. Nos da mucho gusto que puedan estar con nosotros aquí en Interesante.com. Pues sin further ado, como dirían muchos, queremos darle la bienvenida a Ash, que ahorita la vamos a meter con nosotros. ¿Cómo estás, Ash? Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien. ¿Qué tal? Madrugando, madrugando como siempre, qué padre. Hermana, tenemos que triunfar. Tenemos que triunfar. Efectivamente, bien dicen que el que madruga a Dios le ayuda. Una disculpa por todo este, por la falta de maquillaje, pero ¿sabes qué? Yo creo que hay ese momento en la vida de toda mujer en mi cabeza, ¿sabes qué? Enough is enough. Así es como brilla. ¿Cómo estás? Muy bien, creo que le tengo que subir tantito a mi esto porque no te escucho. Ok, ya. Que no se caiga. Súper bien. Ahí estamos. Durante esta pandemia hemos aprendido como a ser perfectos productores de televisión, de que necesitamos que la cámara esté aquí, la luz va a estar de este lado, necesito un softbox de este, está increíble. Es una de los pocos perks de la pandemia. Es correcto. Todos los desarrolladores de contenido. Literalmente. Pues bueno, te platico. Ash, si nos puedes platicar un poquito acerca de tu experiencia, un poquito acerca de lo que haces como youtuber, de lo que haces como creadora de contenido, si nos puedes contar un poquito acerca de ti, en pocas palabras. Sí, háblame de ti. Háblame de ti. Oye, señora, por favor. Bueno, yo soy, mi nombre, mi nombre así, mi nombre bien, ¿no? Mi nombre oficial es Adekemi Ashabialio Rojas, pero bueno, claramente, ¿no? En estos 36 años de vida ha sido muy difícil para la gente pronunciarlo, entonces lo acortamos. De hecho, así me dice mi mejor amigo, me dice Ashalú, ¿verdad? Pero es Ashalú. Entonces, yo soy hija de un nigeriano y una mexicana. Mi mamá también es birracial y, bueno, pues mi papá es 100% nigeriano. Entonces, me crié en este hogar birracial y fui a la escuela, ya sabes, ¿no? El caminito, la escuela particular. Mi papá pertenece a una etnia que se llama los yorubás y que también es una religión, los yorubás. Ajá, bueno, es todo un tema, este grupo étnico. Entonces, en nuestro ADN está como que edúcate, edúcate. Y en mi casa el lema siempre fue el que no estudia, trabaja. Y yo como no quería trabajar, pues me la paso estudiando. Entonces, a los 18 años, mi papá, como buen hombre nigeriano, quería que yo viera al mundo. Entonces, así me fui a Canadá, hice todo, menos estudiar, estuve ahí como 5 años. Regreso, a los 22 años empiezo la licenciatura de Relaciones Internacionales. Después me empiezo a hacer como muy compas de mis maestras y algunas me empiezan a mandar como para el área de Mercadotecnia. Otra maestra me jala para la onda de Comercio Internacional. Entonces, me especializo en Comercio Internacional con Negocios con Asia, que en ese momento, en el 2009, era así como que lo de hoy. Y me empezaron a gustar como los temas de marketing y al acabar la carrera, emprendo, emprendo una línea de accesorios. Me va súper bien, pero ya sabes los comentarios tóxicos, ¿no? Y nada más vas a hacer eso, y por eso fuiste a la escuela, y 5 años de tu vida y nada más vas a vender collares. Entonces dije, no, tenía que triunfar. Y a través de ISEC, que también fui parte de la organización por muchos años, me voy a la India. Ahí vivo 2 años y trabajo para Tata Consultas y Services. Me regreso y así como que quise volver a emprender, ya no pude. Una amiga ya me había bajado el changarro, ¿no? Y me quedo como algunos años sin, creo que 2 años sin trabajar, sin hacer nada de mi vida. Y después presento la oportunidad para que hiciera una maestría en Administración y Emprendeduría Social. Hago la maestría, pero a la vez ya estaba así como que súper productiva. Entonces, empiezo a estudiar grafología porque mamá decía, ay, vamos a estudiar grafo. O sea, mamá ya estudiaba, pero hacía, para que tú también aprendas y te defiendas por la vida, ¿no? Y dije, bueno, pues, grafología. Ya, después estudio asesoría de imagen, soy asesora de imagen también, con una especialidad en fashion styling. ¿Hervana? Se nota, se nota. Y después de eso, ¿qué más hice? Ok, entonces maestría, hice esas dos cosas, grafología y la cuestión de moda. Salgo de la maestría, quiero ser coach, me especializo en coaching, o sea, me certifico como coach. Y posteriormente ya empiezo a explorar otras cuestiones. Me meto, es muy importante esa relación, me meto en una relación con un americano. Y en algún momento me manda a volar y dije, o sea, tipo que me dijo, es que tú eres poco productiva. Y yo, sí, qué, qué. Sale una convocatoria para irme a, para un proyecto en Guadalajara de una incubadora de youtubers. Y yo digo, pues, yo tengo muchas cosas que decir, ¿no? Porque en imagen, básicamente, pues, yo pesaba 120 kilos, mido unos 77. Entonces, hermana, yo era un rotoplas. Yo caminaba por atrás, o sea, caminaba por atrás. No salía del mallón negro y la playera negra y uno de los profesores me dijo, a ver, hija, o sea. Teniendo esa cara, teniendo ese porte, ¿cómo vas a nada más andar como un cuadro en todas partes? No, 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 no. Entonces me dijo, pues, hermana, vayas a la cháchara si no la alcanza, pues. Y ahí con mi ropa, pues. Yo ya andaba en la cháchara, o sea, yo ya había hecho negocios en la cháchara. Pero, bueno, me voy a la cháchara, me empodero, me opero, me hago una manga gástrica y ya bajo de peso mil. Me voy a, bueno, concurso para irme a Guadalajara. Gano, duro como dos meses o tres meses en la incubadora. Me quedo sin barro y dije, creo que tengo que trabajar. Me meto a una empresa que la amo hasta el día de hoy, que es una empresa de tecnología. Y ahí empieza el no canal, ¿no? Porque nada más produjo en ese año o en ese año y medio que estuve en Guadalajara dos videos. Regreso al DF, una de mis muy buenas amigas del trabajo actual, este, vio mi contenido. Se lo enseñé, ¿no? Dije, ay, mira, yo hacía esto. Uno me dijo, no, tienes que regresar, es lo tuyo. Y ella fue la que me impulsó y dije, bueno. Entonces, en mi canal yo empiezo hablando, empiezo a hablar de, pues, todos los temas que tenemos las mujeres plus size, ¿no? O sea, entre que siempre andas irritada, que no tienes pegue, que nadie te quiere, etcétera. Y posteriormente fue evolucionando esta conversación de, no la identidad, pero las cuestiones como afromexicanas y afrodescendientes, ¿no? Cuáles son los retos y de alguna manera darle a la gente un panorama. Porque no se habla de eso, ¿no? Siempre se habla de la victimización de los afros, de cómo nos discriminan. Pero yo soy birracial. Entonces, está como un poquito más complicado el tema de identidad. Y últimamente he escuchado. Se habla mucho en México del birracial. O sea, estamos como muy normalizados. Está muy normalizado hasta cierto punto que todo México es birracial. Venimos de esa mezcla, bla, 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 que te enseñan según en la escuela que todo el mundo sabemos que es, no una falacia, pero es un porcentaje no tan grande de la población mexicana que es birracial, genuinamente. Mucha gente nada más es una descendencia de ibéricos y de criollos y de gente que se juntó con pura gente española. Pero sí, es algo que realmente no se habla. Se considera algo muy mexicano la birracialidad, perdón. Que ahorita quiero que pase de la gente platicada acerca de eso, pero discúlpame, me seguías diciendo. Hablando de ese, ¿no te acuerdas que por ahí por el dos mil como dieciséis, dos mil quince, estuvo el boom de reclamar tus raíces y de que las embajadas estaban dando papel? ¿Qué no sabemos, españoles? Y que todo el mundo dijo, yo voy a sacar mi pasaporte español. Fuera de broma, varios amigos míos que son de que, no, sí, México, pero que son mexicanos en el, cuando van a ver un partido del tri, pero no mexicanos el resto del año. Este, llegaban y me decían de que, güey, es que mi abuela, mi bisabuela, mi tatarabuela, mi tataratatarabuela, eran españoles y yo, sí, güey, o sea, te apellidas Fernández, ¿dónde más quieres salir en Celta? Pero, era, porque dices, güey, yo entiendo que estés emocionado que vas a reclamar tus raíces, pero como que se dio este alce, bueno, esta alzada, perdón, de reclamar raíces, pero va a sonar muy feo, pues raíces blancas y raíces europeas. Es la medallita que te pone, que el mexicano se pone de, no, 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 sí, o sea, ahorita me vas a poder explicarlo, chérense tú mejor que yo, porque tienes más absorción del tema. Pero siento que a veces esa parte de la mexicanidad en la que el racismo no se toca porque se ve como un problema por debajo de la mesa, y es un problema bien tangible en la sociedad mexicana. Tiene que, tocas un tema muy importante, porque hablando de las raíces, efectivamente, sí tenemos raíces europeas, también árabes, pero la tercera raíz mexicana es negra, hermana. Salimos de ahí también. Sí, 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 y es algo del, exacto, que no se habla, todo el mundo habla de estas raíces, exacto, árabes, estas raíces españolas, estas raíces, etcétera, pero las descendencias afro y la mezcla afro que hubo en México fue increíble, fue increíble, a mí se me hace increíble cuando empiezas a leer las historias de esta mezcla cultural que hubo entre la descendencia africana, entre la descendencia árabe, y entre la descendencia indígena y la descendencia española. Este melting pot que se conoce en Estados Unidos, ¿no? que dio, o que se dio mayor, o que se dio, mejor dicho, de una manera bien consciente en América Latina. América Latina es el melting pot a mi punto de vista, más allá que Estados Unidos. De hecho, bueno, o sea, ya tocando un poquito cosas más técnicas, preparándome un poco más para esta entrevista, estuve viendo que el formato esclavitud africano lo siguieron y lo antecedieron los árabes. Y que si es real que ningún grupo étnico, ningún colonizador, conscientemente y propositivamente dijo, vamos a mezclarnos, o sea, en buena onda, sino que esta biorracialidad sale a través de las violaciones, los árabes, la mezcla con los árabes es a través de las mujeres, porque tenían a las mujeres afro como concubinas y a los hombres los castraban. Entonces, está cañón. Sí, no es un tema como muy bonito ni muy agradable, pero yo creo que hay que traerlo a la mesa. Hay que traerlo a las once de la mañana en domingo. A las violaciones. Vamos a hablar de la registración a las once de la mañana, perfecto. No, no, no. ¿Cómo quiero empezar? A través de la escuelita. No, pero creo que es súper importante porque, bueno, conforme vaya evolucionando esta entrevista, vamos a empezar a hablar de cómo este mensaje de conciencia, este mensaje de inclusión, este mensaje de awareness, se queda corto por los algoritmos que están euro. ¿Cómo se diría si están como muy europeos o muy blancos? Bueno, europeanized en... No sé, pues supongo que muy europeos. Vamos a dejarlo así. Muy mala europea. Entonces, por eso también, los cuidados de contenido estamos, pues no, no, no estamos, ¿cómo se dice? Híjole, ya empezamos con el pocherismo, entonces ya me confundí. Estamos, o sea, nuestro llamado no es a triunfar, tanto en las redes sociales. Este mensaje va a estar muy sesgado porque todo el contenido es de niñas bonitas con bubis y blancas. Entonces, los cuidados de contenido que somos afro, afrodescendientes o afromexicanos, tenemos un reto por delante, empezando por el algoritmo. Pero bueno. Ya te dije a mí ustedes. Esto está bien interesante. Es que todo esto va, digamos, como por el caminito al que quería llegar. Qué bueno que ya lo empezamos a agarrar. Primero que nada, creo que es importante el día de hoy como un vio oficial de reconocimiento y como esta plática, la importancia de la representación, que tú ya lo tocaste y lo que estamos tocando en este preciso momento. La importancia de la representación es que poco a poco se ha empezado a dar este alce. Hay un comediante que a mí me gusta mucho que probablemente conozcas, que se llama Hassan Minash. Fue reportero de The Daily Show con Trevor Noah. El africano, el sudafricano, ¿no? El sudafricano. Bueno, Trevor es el sudafricano precioso, hermoso, lo amo. Pero Hassan Minash era uno de sus reporteros y que luego se empezó a hacer sus propios, sus propios shows. En este caso hizo Patriot Act. En este Patriot Act habla después de la muerte de George Floyd acerca de cómo es la relación de la comunidad asiática y la comunidad afro en Estados Unidos. Y que sí, habla de algo que se me quedó muy grabado. Nos encanta ver la excelencia afro. Es un producto, digamos, como muy consumible la excelencia. Te encanta ver a Obama, te encanta ver a Michael Jordan, te encanta ver a Michael Jackson cuando estaba en esos momentos. Te encanta la excelencia, pero como las grandes dificultades para las comunidades de color, incluyo las latinas, las dificultades son las de, no necesitamos ver eso, ¿sabes? No sé si me voy a entender. Y la importancia no nada más de la representación de la excelencia, sino de la representación de las dificultades. Tanto en medios de comunicación, tanto en plataformas digitales, tanto en la narrativa cotidiana, que realmente, al menos como latina y más que nada en México, siento que no se aborda de una manera tan frontal como se debería de abordar. Ante lo que te quiero preguntar. ¿Tú crees que hoy en día esta afirmación de, sí, nos encanta la excelencia afro, pero no hablamos de las dificultades de la comunidad en nuestra cotidianidad, ¿es cierta? ¿Es una afirmación que podría ser verídica? Para el contexto mexicano es un poco complicado, porque, por ejemplo, para tú empezar, para tú llevar un tema a la mesa, primero lo necesitas reconocer. Entonces, a pesar de que ha sido parte de la agenda política el reconocimiento de las comunidades afromexicanas, todavía tenemos un tema para empezar como definición de quién es afro y quién es no, ¿no? O sea, los afromexicanos son personas que están aquí desde que fueron traídos de África y los afrodescendientes somos la primera, segunda, tercera generación de una persona africana que se estableció en México. Entonces, bueno, desde la terminología está un poco reggaetoneado, ¿no? Segundo, no es muy clara la cifra de cuántos afrodescendientes y cuántos afromexicanos somos. O sea, a mí me pasa ahora el dato que son 128 mil personas que se identifican como afromexicanos, pero después hay otra cifra de un millón y tantos que somos afrodescendientes y afromexicanos. Entonces, creo que cuando hablamos de excelencia afro en general en México, estamos hablando de los referentes que tenemos históricamente acerca de las personas, ¿no? O sea, de nosotros, de los afros. Entonces, nuestro referente próximo, ¿cuáles son? Pues los raperos, los jugadores de X Deporte y Memín Pingüín. Y eso, ¿no? Memín Pingüín es como un rarotonga, ¿no? Los que ya son muy poquitamente de los 70. Tu video sobre Memín Pingüín y yo estaba así de que me voló la cabeza. Pero, perdón, continúa. Entonces, nosotros hablamos de la excelencia, o podríamos hablar de esa excelencia afro desde esos referentes que en realidad están muy limitados, pero no vamos a hablar del referente afro desde un Morelos, desde un guerrero o de todos los héroes que nos dieron patria, ¿no? Entonces, creo que esa conversación en México está todavía, ni siquiera hemos llegado a hablar de excelencia, cuando ni siquiera hemos reconocido que somos parte de la historia, que somos parte del legado y que también somos más que un amuleto de la buena suerte o la niña de las trenzas azules o el chavo que, por ser negro, entonces ya, ¿no? Es el amante perfecto. Entonces, creo que todavía no hemos llegado por ahí. Apenas estamos en la cuestión de vamos a resolver el aspecto social, vamos a darle visibilidad a cómo están viviendo estas comunidades, vamos a localizar las geografías, específicamente, y vamos a darle voz y voto, porque aparentemente en algunas comunidades la comunidad afro-mexicana no podía votar, creo que eso cambió en el 2019, pero estamos en pañales en este tipo de conversaciones. Pero súper, o sea, ahorita que me empieces a comentar y te digo, he visto varios de tus videos, ¿es cierto? Sí, claro, claro. Es una investigación. Pero yo, ok, yo creo que tú y yo compartimos eso. Yo amo la historia. Me encanta la historia. La historia, yo somos uno mismo, como diría, ¿quién fue? Este. Te inviriche. El caso es, yo de que te inviriche. Pero creo que la historia, había algo que decía mi abuelo, que la historia la cuentan los ganadores. Y no el ganador tiene que ser efectivamente alguien que gane algo porque esté bien que lo gane. Ni siquiera que tenga que ganar algo, sino que alguien quien se imponga sobre el otro. Esta narrativa, perdón, no, déjame continuar adelante. Fíjate que tocas un tema bastante interesante. Los temas que yo abordo en mi canal de YouTube, fuera de la religión del IFA, que es la religión yorba que te estaba comentando al inicio del programa, son ajenos a mí. Son ajenos a mi realidad. O sea, yo no soy afroamericana. Sí, vivo en Estados Unidos y ajá, pero esa no es mi realidad. Igual y tengo un tema de discriminación, primero por ser mexicana, porque el pasaporte, no cuando llegas al puerto de entrada, es lo primero que habla de ti y después por mi nombre y mi color de piel, ¿no? Pero es una realidad ajena a mí y también la realidad afromexicana es ajena a mí. Yo soy afrodescendiente y si yo tengo dudas de mi identidad, se la voy y le hace la pregunta a mi papá, ¿no? Que tenemos otra historia, porque yo le dije, papá, o sea, mi papá nació en 1940 y algo, porque como buen ingeniero, como que esconde la edad. O sea, entonces estamos diciendo que dos generaciones, solo dos generaciones antes de él todavía vivieron con esta cuestión del esclavismo, ¿no? Tanto del negocio de vender esclavos como la llegada de los británicos al reino, porque era un reino, bueno, eran barrios reinos, ¿no? Pero el de mi papá era del IFE, que es el reino de la cabeza, que llegaron. A mi papá le tocó eso. Entonces yo le dije, papá, quiero saber dos cosas. Fuimos esclavos, es de casualidad. Y me dijo, no, jamás. O sea, nunca. De hecho, en la tribu de papá tienen marcas. Mi papá todavía tiene sus marcas tribales para que esa gente que estaba reconocida como realeza no fuera vendida. Entonces esas marcas que tienen papá en la cara fueron para eso, ¿no? Hay otras leyendas paralelas que fue que porque eran menos atractivos y la gente se empezó a marcar la cara para que no los agarraran, etcétera. Pero bueno, la versión de mi papá es esa. Y después, con la llegada de los colonizadores, a mi papá tampoco le tocó. O sea, tampoco le tocó estar en este sistema de castas, etcétera, etcétera. Entonces digo, es que esta realidad es ajena a mí. Lo más próximo que yo tengo es la religión del IFA, ¿no? Que aquí se le conocen como el sincretismo, como la santería. O sea, entonces estoy hablando de temas que en realidad no me competen, pero es importante que me eduque y que entienda qué está pasando con toda esta cuestión de los hermanos africanos alrededor del mundo, ¿sabes? Porque cada quien tiene una versión de los hechos diferentes. En México no lo vemos, no lo reconocemos. En Estados Unidos tenemos todo el legado de la segregación, de la violación, etcétera. Y es importante que yo a mi audiencia le dé esos elementos para tener una conversación y para entender qué está pasando cuando nosotros hablamos de racismo, cuando nosotros hablamos de discriminación, cuando nosotros hablamos de minorías. Es importante que yo también lo conozca. Entonces, para mí también ha sido un ejercicio de descubrimiento de por qué la gente me ve feo cuando voy a Estados Unidos. Ahora está distinto. Amén. Es que es exacto. Qué importante la labor de educarnos en nuestra... O sea, la labor de educarnos más allá de lo que nos afecte como tal. Siento que también va por ahí. Porque tu realidad no tiene que ser la misma. Sin embargo, la importancia de educarte para entender y empatizar tanto con personas con las que puedes empatizar de una u otra forma porque se parecen o no se parecen a ti. Y con las personas que no puedes empatizar... Perdón, no que no puedes empatizar. Que no has llegado a empatizar porque tampoco no puedes empatizar con ellas. No, pero que no empatices porque no compartes ningún rastro cultural que se asemeje. No hay nada que los una, pero aún así la importancia de educarte más allá de algo que te una, algo que necesites. Es la simplicidad de la humanidad. De que si otra persona necesito saber qué pasa con ella, necesito saber sobre ella. Por la mera realidad en que vivimos en el mismo planeta, y probablemente en la misma cuadra. Entonces, lo que me lleva a mi segunda pregunta. A partir de esta educación que tú llevas, de que tú te estás educando, ¿qué tan difícil se te ha hecho encontrar registros de la cultura afrodescendiente mexicana y de la cultura afromexicana, históricamente hablando? ¿Qué tan difícil es encontrar esos registros y encontrar esas historias? ¿Se te ha hecho complicado encontrar esas historias? ¿O crees que están lo suficientemente bien, lo que es que están retratadas lo suficientemente claras y lo suficientemente accesibles para que todo el mundo pueda decir, bueno, si yo me quiero educar de la cultura afromexicana y afrodescendiente, puedo encontrarla aquí? Creo que, espero que esté diciendo bien el nombre de la institución porque yo soy malísima para los hombres. Creo que fue la CONAPRED que tomé un curso acerca de, creo, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era de afromexicanos afrodescendientes y la discriminación, algo así. Y eso, de alguna manera, dio mucha luz, pero como una luz básica, ¿no? Porque eso, no sé si recuerdas que en la primera y la secundaria llevas como el sistema de casas, de que quién se mezcla con quién y cómo se llamaban, de un poquito de la esclavitud y cómo era como el formato de libertad para los esclavos. Entonces, me sirvió como una iniciación, pero creo que está un poquito limitado. O sea, de los temas que yo he desarrollado, por lo general son afroamericanos, y los pocos que he visto en México, pues es que no. O sea, los que he visto anteriormente en Latinoamérica, por ejemplo, en la historia de las trenzas, hablo de una persona que llegue a Colombia, que era un rey, entonces está súper indignado por ser esclavizado, entonces empieza a desarrollar un círculo de inteligencia y te narra la historia de cómo se utilizaron las trenzas del boxeador. No fueron de Kim Kardashian, porque son indignas. Fueron las trenzas del boxeador como mapas. Entonces, creo que en donde hay una mayor población afro es donde hay más historia y donde hay más datos, pero en México, honestamente, ha sido muy poca la información que he podido recabar. Ok. Sí, o sea, porque a fin de cuentas tienes estos organismos en Estados Unidos, tienes el reconocimiento sobre la cultura y sobre la historia y sobre el trayecto de la cultura afrodescendente y afroamericana, pero siento que yo, yo como simple mortal, que muy rara vez siento que me he metido realmente a buscar acerca de afrodescendencia y afroamericana, que me aculpan, ¿no? Pero siento que la información no está tan accesible, a menos de que, exacto, la CONAPRED, que ya no existe, pero que, sí, exacto, o sea, la CONAPRED hace como, creo que fue el año pasado que, entonces, a partir de estos organismos que te ofrecían esta información, siento que aún no tenemos la accesibilidad que podríamos tener y la importancia que es también entender esa herencia cultural que tenemos afroamericana y afrodescendiente. Y a lo que me lleva, a mi tercera y probablemente última pregunta para que podamos explayarnos de la manera más a gusto y conscientes que podamos. Lo mencionaste tú al principio de la entrevista. ¿Hay algo dentro? Tú y yo colaboramos con esta startup que es interesante. Yes. Efectivamente. Familia interesante. Uh, pero lo que yo me he dado cuenta a partir de meterme más y más a estudiar acerca de startups y que tienen esta base tecnológica y toda esta cultura del Silicon Valley es la cultura de la poca representación de color, en pocas palabras, y cómo el algoritmo afecta, cómo vemos esta realidad, cómo siento que hasta cierto punto, bueno, siento, suena una, yo opino, suena muy Karen, pero creo que el hecho de la falta de diversidad ha hecho que la tecnología se haga como muy cerrada, cierre mucho los panoramas y sea hasta cierto punto como muy, muy llevada nada más por una línea y por una estética y por una necesidad. El otro día estaba leyendo un artículo, un artículo, bueno, una nota, de cómo en Estados Unidos al menos, este señor iba en su carro y hace como cierta, cierto movimiento como para agarrar, no el teléfono, pero se estaba, se estaba, no sé, peinando, se estaba arreglando el cabello, pero se toma esta fotografía y cuando ven que realmente no era nada, o sea, lo llevaron a la corte, lo llevaron para que, muy estilo gringo, de que no, pues es que te, 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 necesitas ir a la corte porque en Estados Unidos si tienes esa capacidad de aplicar la justicia, llegan y se dan cuenta que el, el, el sensor, la cámara, agarró en ese momento, pero tiene como más incidencia en personas de color que en personas blancas. Es correcto. Y, y te empiezas a dar cuenta que muchas de las aplicaciones que hoy en día usamos del algoritmo como tal beneficia esta narrativa blanca de esta narrativa de color. Yo desde así lo veo, quisiera escuchar tu punto de vista y cómo, cómo ves que pueda resolverse esta situación. Wow. Es una pregunta un poco compleja, pero qué bueno que me preparé, Hernán. Este, fíjate que hay, cuando hablamos de tecnología hablamos de varias cosas, ¿no? Justo hablando de, de creación de contenido, tengo ahí, por ahí tengo un artículo pendiente acerca de TikTok, que creo que es una red social que se ha estado fortaleciendo y ha estado fortaleciendo no tanto conversaciones, pero actitudes bastante interesantes. Entonces, creo que en cuestiones de tecnología y consumo de contenido tenemos tres factores, ¿no? primero, ¿qué es lo que la gente consume? Es súper importante definir. La gente va a la red a educarse, a enterarse, a comprar y a divertirse, ¿no? Y a buscar experiencias sensoriales, tanto visuales como auditivas, etcétera. Entonces, quiere mover sus emociones. Entonces, bueno, ya tenemos esa parte. Ahora, también tenemos otro bloque que es el bloque de la belleza, ¿no? De todas estas conversaciones de si eres bella, vas a tener mejor esposo, vas a tener caro, vas a ser feliz, si tienes dinero, vas a ser feliz. Si eres bella y tienes dinero, bueno, ya estás en la cima y en la panacea, ¿no? Y entonces, estas conversaciones se mezclan y interactúan en redes sociales. Entonces, nosotros estamos viendo que el concepto de belleza que se ha manejado pues casi desde que existe la mercadotecnia y la doctrina del consumo, hemos estado viendo que son las personas que son más blancas, que son más delgadas, que son más atractivas, las que tienen acceso a este éxito. Entonces, los algoritmos, yo creo que en mi percepción, en mi percepción y no lo puedo sustentar lamentablemente, yo creo que sí hay una tendencia o sí tienen un, sí tienen una tendencia como colonialista, ¿no? Pero prácticamente ya en lo que sí puedo comprobar es que el algoritmo ve qué contenido es el que está jalando más, ¿no? Entonces, por lo general, el modelo que aparentemente se utilizó a partir del 2010 fue el modelo de Kim Kardashian. Entonces, no tanto que tuvieran como rasgos arabescos, pero Kim Kardashian dentro de su etnicidad es una mujer blanca. Entonces, era labios voluptuosos, pómulos prominentes, cinturita, booby-pompa, ¿no? Entonces, ya desde los 2000, 2000, no, no fue el 2000, fue un poquito más, después como, ¿cómo? empezó a tener, este, ¿eh? Buen cuerpo, como 2005 más o menos por ahí. Algo así. Entonces, los algoritmos empezaron a identificar que la gente le gustaban, las mujeres blancas prominentes con booby-pompa, y ese es el contenido que el algoritmo empuja. Entonces, ¿qué pasa si tú no perteneces a ese grupo o si no hablas y si no entretienes con esas características? No sé si te has metido a TikTok, yo de vez en cuando me meto y la verdad sí me pico, pero la mayoría de los videos es niñas así, haciendo cosplay con booby, con pompa y haciendo cosas pues bastante básicas, pero es lo que la gente consume. Y después me dije, a ver, ¿es neta que nosotros consumimos, que los adultos como yo de 36 años consumimos ese contenido? Y me di cuenta que tanto en YouTube como en TikTok, en YouTube tenemos que poner, cuando tú subes un video tienes que poner si es para niños o no. Y me he dado cuenta, por ejemplo, que personas que hablan de temas sensibles o de asesinatos, violaciones, etcétera, estaban, estaban con el sonido del VIP, no estaban censurados. Entonces yo decía, ¿por qué están censurados si nosotros tenemos que decir si ese contenido es para niños o no? Y me di cuenta que la gente está subiendo todos los contenidos y está diciendo que es para niños y solamente censuran para que el algoritmo no los cache, pues, en que están usando palabras profanas. Y entonces en TikTok todas estas personas que están siendo influenciadas son niños. Son niños. Los niños están echando, pues, están echando el hígado porque, ya sé si, quiero talento y todo esto para tonta. Pero los niños son los que, guau, está increíble, me quiero ver como ella, etcétera. Entonces, bueno, el algoritmo sí es tendencioso porque los niños es como, creo que ha sido uno de los mercados más amplios y son los millones y millones y millones de seguidores que tú ves que están apoyando a sus ídolos. Entonces, estos niños están siendo influenciados y están siguiendo esta retórica y esta conversación repetitiva de que si eres delgada, si eres blanca, si tienes boobies, si tienes pompas, si tienes buen labio, entonces ese es el éxito, ese es lo bueno, ese es lo bonito. Y ya los choyitos de las nuevas generaciones es, quiero hacer TikTok cuando sea grande o quiero ser este YouTuber, ¿no? O quiero ser influencer. Entonces, esta cultura del influencer es que haces algo cómico, algo que pegue, te pones un filtro, no necesitas como un proceso creativo tan amplio para hacer una imitación, pero eso te va a garantizar el éxito, ¿no? Y ahorita es como lo de hoy, es como los bailecitos, ¿no? Los bailecitos sexys y con la minifada y enseñando pompa. Entonces, eso es a lo que nuestros jóvenes están aspirando y en cuestión de la exclusión de las personas afrodescendientes o los asiáticos o los latinos es la siguiente, hay una, autora que se llama Nancy Edcoff, que la Nancy ya me debería de pagar porque siempre la ando promocionando, ¿verdad? Tiene un libro que se llama La ciencia de la belleza. Entonces, La ciencia de la belleza básicamente es un argumento súper científico y técnico de por qué somos atraídos por ciertas cosas y por ciertas cosas nada más nos interesa. Entonces, naturalmente ya con pruebas que esta autora expone en su libro que cabe mencionar que ella también hizo el estudio de la belleza de Dove que fue muy famoso hace algunos años. Entonces, te dice que el ojo es básicamente es un escáner, ¿no? Entonces, que las pieles claras facilita que el ojo haga un recorrido visual y pueda detectar, por ejemplo, acné, presencia de ojeras, presencia de estrías y que todos esos mensajes al ojo le están diciendo, bueno, si tiene acné, tiene un problema hormonal, entonces no se va a poder reproducir, todo tiene que ver con la reproducción en esta fundamentación de Nancy Echo. Entonces, dice, si no tiene bubi, entonces no puede ser buena madre porque la leche no le va a salir o si tiene poca cadera, entonces su cavidad pélvica es muy pobre. Entonces, eso te dice que, por ejemplo, para las pieles oscuras, el ojo no es tan fan de las pieles oscuras porque no puede hacer un scan tan fácil. Claro. No puede hacer un scan tan fácil, que eso no es una justificación para que seamos racistas. Entonces, si nosotros hacemos el cruce del consumismo con la teoría de la belleza, etcétera, también podemos ver que socialmente una persona oscura, específicamente en el caso de México y Estados Unidos, y bueno, de hecho, a todos lados, la verdad, una persona oscura en Estados Unidos, como tú bien dices, ¿qué es? O sea, viene del gueto y del gueto porque esto fue sistemático, no porque la gente no quisiera salir de ahí, sino sistemáticamente no se le dan préstamos a los afroamericanos para moverse del gueto y se salen del gueto de la comunidad europea americana y decían, ¿qué es? Un negro y se salen de ahí y ya. Entonces, ¿qué es lo que se dice? Porque recuerdo tu video que también en el video en el que explicas dentro de tu canal de YouTube que también lo vi muy bueno acerca del gentrification y todo este rollo de cómo los guetos se formaron que fue en el último video de Hip Hop si no mal recuerdas. Es correcto. A ver, pero continúa. Entonces, ya se me fue. Entonces, empezamos a asociar que el afro entonces es rapero, juega a basquetbol, porque a mí siempre me jodieron de que está salto porque juegas a basquetbol, pero bueno, juegas a basquetbol, te gusta el rap, eres madre soltera y eres una perdedora. Y en México es, entonces, si eres más oscuro, entonces tienes raíces indígenas, entonces eres pobre, entonces cero glam. Y bueno, no nos gusta el oscuro porque el oscuro es lo humilde, es lo feo, es lo pobre, es lo cero progresista y la gorda es la perdedora. Entonces, empiezan a juntar varios factores que cuando tú los llevas ya a la práctica empiezas a visualizar de que sí, efectivamente un creador de contenido afro jamás en la vida, a menos que estés guapísimo, o sea, es biorracial. La moneda de cambio biorracial en México no funciona porque aquí tienes un ápice de melanina y ya entonces ya así descendientes de esclavos. En Estados Unidos, en Nigeria o en otros contextos donde hay una mayor población afro y si se alcanzan a ver las diferencias de color, ah, bueno, pues ahí sí triunfaré, ¿no? Pero aquí, hermana, y si tienes sobrepeso, peor, ¿no? Porque además es este perdedora más este cero progresista, pobre y feo. Entonces, sí, creo que en las cuestiones de identificación los algoritmos deberían de ser un poco menos, se deberían de enfocar menos a la rentabilidad y más a la diversidad. O sea, hay que abrir ese algoritmo porque si no, vamos a consumir lo mismo. Neta, y está bastante triste en diferentes formatos, con diferentes voces, pero yo no sé los challenges que tú has visto, por ejemplo, de los bailes, que todos son iguales, nadie modifica el pasito. o sea. Es exactamente lo mismo que yo pienso, que llegas a ese punto en el que dices, bueno, ¿dónde está realmente el ingenio, el proceso creativo? Porque todos es de... Ajá, y ya todos tienen la coreografía, y ya sabes que es un tiktoker, ¿no? Y lo que más correo que me da, hermana, es que están haciendo más dinero que una que sí le echa gana, pero bueno. creyeras, te lo voy nada más como pequeño, pequeño footnote, el canal que yo tengo de tiktoker, porque pues la muchacha tiktoker, pero no bailo ni nada por el estilo, pues hubo otras cosas. El caso es de que el algoritmo yo no sabía que en Latinoamérica no te deja cobrar, o sea, en tiktok, en América Latina no te deja cobrar porque no hay fondo de creadores en América Latina, entonces nada más es Europa y Estados Unidos. Según yo, con tiktok no es ese dinero más que con las colaboraciones, pero si tú te fijas, por ejemplo, en el formato tiktok, tú tienes más visibilidad que lo que puedes tener en Insta o no sé si tengas un canal de YouTube, o sea, es más fácil hacerte de tu fan en tiktok que en otra plataforma. Sí, definitivamente, es cierto y todo lo que nos estás diciendo es extremosamente cierto y creo que la importancia, te digo, de esta representación y de esta, de ver el problema, o sea, de ver que hay un problema que se tiene que atender, que se tiene que hablar, que tiene que entrar a la conversación y tiene que entrar a la mesa, en pocas palabras. Siento que ya ha pasado mucho tiempo como para que nos hagamos los locos y cuando empezó, hace dos o tres años, siento que es cuando se empezó a hervir en redes sociales todo el tema del racismo en México y más que nada el año pasado con, no sé si tú lo viste, que sí, obviamente salía la gente hablando de todo lo que pasó con George Floyd y decían Black Lives Matter y en México más que nada la gente que empezó a sacar con eso fue un, sí, güey, qué bueno que estés en pro del movimiento de Black Lives Matter, sin embargo, o sea, checa lo que estás haciendo en tu propio país, o sea, habla también de la dificultad y del racismo sistémico que existe en México y es algo que creo, perdón. No, dale, 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 tú, darte hija, fíjate que ahí tengo un tema, Majo, ahí tengo un tema con esta cuestión y creo que es algo como muy básico, ¿no? De cómo, qué vamos a hacer con la conversación o qué vamos a hacer con los problemas y creo que lo comentábamos el día de ayer, ¿no? O antier, no me acuerdo cuándo hablamos, puede ser, creo que fue el viernes, lo comentábamos y es lo siguiente, o sea, si en México tenemos un problema, es súper importante diferenciar la discriminación del racismo porque a veces los juntamos y la verdad son cosas diferentes, o sea, la discriminación es algo que no es sistémico, o sea, que no es estructural, que en Estados Unidos, por ejemplo, hay leyes, hay reformas, las instituciones y a donde quiera que tú voltees, la gente te ataca por el color de tu piel, o sea, porque también con los latinos, con todo lo que no sea europeo, hermana, en pocas palabras, y más a las cuestiones afros, y en México también, pero hablaba también, por ejemplo, del privilegio, ¿no? Desde dónde estamos hablando y desde dónde estamos iniciando las conversaciones, o sea, yo te mentiría si te dijera que nunca has sido discriminada o que no he recibido comentarios racistas, pero más que nada no son comentarios de odio con base a la experiencia, son comentarios a través de, o sea, que nacen a través de la ignorancia y esto te das cuenta, ¿no? Desde el comentario, desde el, por ejemplo, el pellizco, ¿no? Dices, el pellizco es una cuestión de que eres una persona de color y ya, ¿no? Lo pellizcas y es buena suerte y esa es una cuestión bastante ignorante porque no está científicamente fundamentada, ¿no? Y en realidad, como te digo, como hay tanta desinformación acerca de los afrodescendientes y los afromexicanos en México, por lo menos en la Ciudad de México, te das cuenta que la gente, pues, no sabía, ¿no? Entonces, bueno, pobre ignorancia. Pero una cuestión del racismo es como más estructural, más atacada, que ya son grupos políticos que son formas de pensar, que hay asociaciones y una estructura bastante compleja que habla y ataca a una comunidad en específico. Y ya te iba a decir otra cosa, pero ya se me olvidó. Pero ajá, creo que es súper importante que hablemos de eso. Ajá, y ya te estás haciendo del privilegio y de cómo los proyectamos. Creo que hay, y sigo, algunos personajes que están definiendo los derechos de los afros, pero, por ejemplo, creo que otro tema bastante complejo y que se va a convertir en un problema social en algunos años es esta parte de la identidad, ¿no? Que es un tema que me ha perseguido por toda la vida y creo que me seguirá persiguiendo, pero ya tengo herramientas como para enfrentarlo. Cuando tú eres una persona biorracial, de la mezcla que tú quieras, no necesariamente. Las mías es muy contrastante, pues, ¿no? Pero, por ejemplo, tengo amigos que son alemanes mexicanos, italianos mexicanos, españoles mexicanos, etcétera. Pero en este tema, en este tema que simplemente eres el frijolito y el arroz, que no te puedes, ¿sabes? Que no te puedes pasar desapercibido. La identidad es un tema que tenemos que fortalecer y yo creo que ahorita la tendencia al nivel en el que yo estoy con la gente con la que yo me relaciono en el sentido de mi realidad. O sea, veo mucha chavita que idolatra al chavo moreno, al afro, y que se está aventando a tener hijos, el chavo se va, porque, bueno, acuérdense que México para muchas personas africanas, africanas de África, literal, es un paso para llegar a Canadá o Estados Unidos. Entonces, lo que ellos hagan aquí, la verdad, les vale, ¿no? Y específicamente los dijeron, les encanta reproducirse y la mayor, bueno, las nuevas generaciones, pues no sé quién hacer responsabilidad desde las crías. Entonces, tienes estos niños virraciales, que la madre tiene cero o nulo conocimiento de dónde viene el padre o se compró la historia de quién era el padre, y empiezas a ver a esos pequeños que crecen sin identidad, que crecen sin herramientas, sin esa fortaleza que necesitas para afrontar la niñez, que es bastante cruda para todos. Yo creo que a todos nos tocó feo la niñez, pero más si eres una persona virracial. Entonces, este boom de estos chavitos que yo estoy viendo, ¿no? Y yo, ¿dónde está tu papá? Pues no sé. Y yo así, ¿no? Pero, ¿sabes de tu mamá de dónde eres? Algo así. O sea, no les estamos pasando esa historia. Y si algo salvó mi salud mental cuando yo iba creciendo y cuando me enfrentaba a estas cuestiones, ¿no? De racismo en Estados Unidos. En Estados Unidos si era racismo y un poco en la India, porque en la India la verdad es una muy buena onda, pero pues ahí también tienen un tema con las personas que tenemos melanina. Fue saber de dónde vengo, ¿no? Fue que mi mamá me dijera eres una hija amada y deseada y yo te amo y eres lo mejor que me puede haber pasado y tener un padre de que a ver, eres hija de un rey, eres hija de esto, eres hija de lo otro. Entonces, saber quién era y saber de quién era hija es lo que me ha permitido también hablar desde ese amor, desde ese entendimiento, desde esa empatía, ¿no? A los que no conocen y para decirles, a ver, o sea, no está mal que te hagas tus box breaks, ¿no? Pero no pienses que Kim Kardashian las inventó, ¿no? O sea, está padre que hablemos de Memín Pingüín, ¿no? Está padre que hayas sido parte de tu niñez, pero eso no puede ser de tu referente, ¿no? Está padre que te haya gustado Rarotonga, pero no todas tenemos ojos verdes, ¿no? No todas venimos de Cuba. Entonces, está padre lo que conoces, pero hay más, ¿no? Y creo que eso es en realidad lo que yo quiero lograr y lo que me gustaría que muchos creadores del contenido pues aprovecharan, no nada más esta parte exótica, ¿no? De que somos diferentes, pues sí somos diferentes, pero tenemos que alzar la voz, tenemos que hacer este tema visible y tenemos que crear desde la opresión, que eso es lo que te dije, ¿no? Hace unos días, que es muy importante no creer en la victimización, que sí somos un ejército, va a haber gente que va a estar en el cabileo y va a estar en el Senado y va a estar negociando y va a estar haciendo acuerdos, pero si a ti pues no tienen las herramientas pues para hacer ese trabajo, desde tu trinchera tienes la responsabilidad de hablar de tema y de nutrir y de aportar, ¿no? Si eres diseñador y no te gusta el contenido, diseña, pero diseña con identidad, o sea, si es que creo de contenido, crea con identidad, pero no se vale nada más que estamos en la victimización, ¿no? Porque eso es lo que hicieron los carteros. Claro, claro, definitivamente. Estoy completamente de acuerdo contigo y se me hace bien interesante esa postura de que, güey, no te vas a victimizar, haz algo desde tu trinchera, haz algo desde tu propia voz y haz algo para crecer el awareness, por así decirlo. Exacto, porque yo, una que tuve con el movimiento de George Floyd es que sí, estamos hablando de privilegio, así de que sí, George Floyd, ajá, ¿qué sabemos del señor? Porque son contrastes, o sea, no te puedes poner si es blanco o negro, o sea, hay una escala de grises desde la cual nos tenemos que mover y el pensamiento crítico a qué te invita. Primero, yo soy consciente de quién soy, qué es lo que tengo, qué es lo que ofrezco. Segundo, primero, conociéndome yo, sabiendo qué peces conmigo, empiezo a interpretar mi realidad. Una vez que la interpreto, me empiezo a cuestionar si eso es lo que me funciona o no me funciona. Si no me funciona, el cuarto paso es la acción y nosotros nos quedamos en el primer, llegamos al segundo sin pasar por el primero. No somos ni quién somos ni qué peces con nosotros, pero estamos abogando por la causa ajena y nada más salimos y ahí se acabó, ahí murió. Pero como empleadores no estamos cazando talento afro, no estamos haciendo intercambios con gente afro, no estamos viendo qué onda con la gente afro, no estamos apoyando, no nos estamos poniendo la camiseta o incentivando o creando algo para la gente afro y que como gente afro ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hacerlo, hermana, o sea, la mía local, lo único que te da en el cielo es la lluvia, ¿no? Y esa es la invitación y ese es el como, como el, lo que quiero, quiero hacerle cosquillas a la gente y a mi comunidad también porque tengo primos, tengo hermanos, o sea, también tenemos el clan, ¿no? Y estamos moviéndonos a ver qué podemos hacer, qué podemos proponer, cómo nos podemos posicionar, cómo podemos decirle al mundo que hay una gama de realidades para la gente afro, que no todos somos hijos de esclavos y que no todos nos sentimos perro. Definitivamente, qué perra narrativa, o sea, porque a fin de cuentas, bueno, perro, perdón, es una forma de decir aquí en el norte, pero, qué chica narrativa, sí, es una narrativa de empoderamiento, es una narrativa de, no, 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 o sea, vamos a ser los dueños de nuestras propias historias, no nada más seguir la corriente de la narrativa oficial, por así decirlo, ¿no? Pues, Ash, ha sido un placer, un deleite y un agasajo, como dirían las buenas cumbias sonideras, este, sí, por favor, si nos puedes compartir tus redes sociales, tu canal de YouTube, si nos puedes compartir donde te podemos encontrar en diferentes plataformas para que nuestros amigos vean y que conozcan tu trabajo. Pues, creo que la mayoría de eso, estoy como arroba Ash Aliu, Aliu con doble L y latina U, Ash Aliu, A-S-H-A-L-I-L-I-L-U, mi canal se llama Oh My Gosh, que es O-M-G-A-S-H y creo que ya con eso, próximamente, van a conocer la marca de ropa, pero todavía estamos ahí en la creación, ya tenemos el logo, pero estamos haciendo la producción de la primera temporada, entonces, ah, y tengo un intento de post, un intento porque todavía no lo digitalizamos, digitalizamos a voz, pero estamos en ni lobas ni corderas, está buenísimo porque conozco a esta chica que es cristiana y yo también soy una ex cristiana, o sea, soy como así como que la oveja negra de los cristianos, creamos este espacio para hablar de las cosas políticamente incorrectas que sí están, sí tocan, sí llegan a alcanzar, sí cruzan esta parte religiosa, pero cruzan más al tema de la mujer y el empoderamiento, entonces ni lobas ni corderas eso es lo de hoy, cada 15 días sacamos cápsula. Perfecto, ok, ah, pues, increíble, vamos para estar al pendiente entonces, te quiero dar muchísimas gracias por platicar con nosotros el día de hoy, por despertarte temprano con nosotros en domingo y pues, este, esperamos tenerte muy pronto también de regreso aquí en más pláticas, se ve que hayan más cosas y sobre más temas, pero de parte de lo interesante te lo agradecemos muchísimo. Gracias, se cuidan mucho. Igual, nos estamos viendo próximamente, síganos en TikTok, síganos por favor en Instagram, síganos también en Twitter y los estamos viendo aquí en Facebook todos los días a la disposición de todos ustedes. nos estamos viendo muchísimas gracias, hasta luego, chao.